Yo pensaba que era como decía Hilario, y así era, porque él habló bien, que esa primera cuenta comenzaron a llegar en el mes de junio, si mal no recuerdo. Junio, y el doctor me había dicho que el dinero también había llegado el 17 de septiembre del 2017. Pero para sorpresa mía, no digo que lo que voy a decir es una primicia, porque algunos lo saben, pero la gran mayoría de la familia desconoce lo que voy a decir. Yo también lo desconocía. El primer dinero que llegó de la familia, que no es Rosario, pero es afín, afines, porque recuerda, recuerden que los Guzmán también heredan. En febrero del 2016, cuando todavía no se, en la palestra pública, no se conocía de que el doctor había gestionado eso. Porque lo que le estoy diciendo es que llegaron al país, gestionada por el heredero que hablé ayer, llegaron 13 cuentas al país. Conocemos el monto de cada una de esas cuentas. Conocemos cómo llegaron esas cuentas, que fue el Banco Central. Y quien dirige ese organismo sabe de lo que estoy diciendo. Voy a decir una sola cuenta de la primera que llegó. Porque hay mucha gente que están diciendo que nosotros, la Comisión Internacional, no sabe nada. Cuidado si sabemos más de lo que ustedes se imaginan. Pero está bien, vamos a dejarle el beneficio de la duda, de que no sabemos nada. La primera cuenta que llegó al país en febrero del 2016 de la familia Guzmán fue de 5.5 billones de euros. Hermano Julio, ¿qué es lo que usted está diciendo? 330 mil, wow, Dios mío, 330 billones de pesos dominicanos. ¿Qué pasó con esa cuenta? El gobierno lo sabe. Y hago responsable, sin mencionar nombre. El Consejo de la Familia Guzmán sabe el destino de ese dinero. Y de la demás cuenta. Lo que estoy diciendo. Si algunos lo quieren tomar como una bola. Como un amague. O que interpretan que no queremos dar a sentir. Que no es la intención. Este señor me mostró datos. No debo profundizar más. Porque puede entorpecer las investigaciones. Tengo el día. La fecha. Del mes entrante. Donde todo lo que se ha investigado. Ya está preparado. Para tomar acciones jurídicas. Legales. En contra de todo aquel. Que metió la mano. Con lo que estoy hablando en este día. Mi voz es de alerta. Para que si se puede subsenar el asunto. Que se haga. Dios me libre. Si estoy mintiendo. En todo lo que está en mi cabeza. Y que solamente estoy dejando fluir. Un 5 o un 6 por ciento. De todo lo que supe ayer. Pero tengo los nombres. De las personas implicadas. Y que saben que han. Actuado de manera. Equivocada. Con premeditación. Usted recuerda en el caso de los Guzmán. Eso es real señores. Ese dinero. Está ahí. Ese dinero está ahí. Está ahí. El dinero está. Pero hay una parte que hay que investigarla. Porque. Parece que hay que encontrarla. Donde. Donde está. Pero lo que estoy diciendo es. Con mucho cuidado. Y lo estoy diciendo con mucha responsabilidad. No tengo temor. Y repito. No profundizo más. Porque esa persona me dijo. Solamente di esto. Señor. Y me enseñó documentaciones. Papeles. Conversaciones. Grabaciones. Señores. Dios. Quiera que salgamos bien de esto. Eso es lo que queremos. Pero en esto. En esta trama. No es nuestro deseo. Pero van a caer mucha gente. Y hay gente que sabe lo que estoy diciendo. Y no se atreven a hablar. Porque para poder levantar la voz. Con autoridad. Y sin ningún tipo de miedo. Hay que estar limpio. Se va a demostrar. Quienes están limpios en este proceso.